Lo que te quiero preguntar es cómo ha sido esta pretemporada, ¿no es cierto? Bueno, muy positiva porque en poco tiempo podemos ensalzar muchas cosas, conocemos bastante bien. Tenía un poco de dudas con respecto a la partidicia porque el EF es más del paro del fútbol, sin embargo, cuando es el Vázquez ha llegado a IOTC, se capacitó bastante y se especializó y la verdad fue una oportunidad dura, pero muy bien apretada. Sí nos necesitamos mucho más en la parte de básquet, que vamos a llevar con poco rodaje, pero bueno, sabiendo que estas son nuestras dificultades y otros clubes enfrentan a otras, o sea que no hay ninguna excusa. Sí, Luca recién también mencionaba, por ahí los amistosos, ¿no es cierto? ¿Eso fue un impedimento que encontraron ustedes, tal vez los rivales, por ahí no de tanta jerarquía como esperaban? Sí, sabemos que ya por suerte desde el arranque pudimos planificar la pretemporada sabiendo que eso lo íbamos a matar. Otros clubes en Terrigo, en Córdoba, en Santa Fe, tienen tanta cercanía con tantos clubes de distintos niveles que no tienen esa dificultad. Pero no es excusa, hay que jugar, tenemos un buen equipo y nos vamos a competir bastante bien. ¿En dónde más tuvieron que hacer hincapié en cada entrenamiento? ¿En dónde se les tuvo que hacer más hincapié en cada entrenamiento? Principalmente en el juego colectivo. Ya sabemos las características individuales de cada uno, sabemos lo que pueden dar, las venimos siguiendo a varios, los jugadores que son de nombre, la categoría, y ya se ganaron su lugar justamente por lo que hacen individualmente. Lo que se llama química, el equipo es lo que trató de buscar, que es lo que creemos, pero no vamos a sacar buen beneficio. ¿Y cuál es el objetivo, teniendo en cuenta que el tenis viene a estar en semifinal del año pasado, mostrando un buen nivel? Sí, repetir una campaña como la del año pasado sería ya un logro muy, muy bueno. Creo que si nosotros logramos dar, a lo largo de la competencia, los primeros seis puestos, una vez que se unifique toda la zona norte, los catorce equipos, estar siempre ahí entre los seis, quinto, y ahí peleándole para arriba, tratando de ver si podés estar entre los primeros cuatro, sería también una muy buena campaña. Después, en los play-off, es el que mejor llega, a veces ganan equipos que no hacen las cosas bien durante el año, es simplemente esa instancia final. Por eso, si durante el año estamos en los puestos del seis para arriba, creo que se estuvo un día. Perfecto.